¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Un hombre me está percibiendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No voy a poder escapar. ¡Ya no me voy a escapar! ¿Puedo sentir su respiración? Espero que aquí no me encuentre. Me va a encontrar. Nadie se escapa de mí, usted lo sabe. Necesito que alguien me ayude. Ese hombre me quiere hacer daño. Por favor, no me haga daño. Yo le doy todo el dinero que me queda. ¡Aaah! 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 Señora, ¿le pasa algo? ¿Se encuentra bien? Un hombre me está siguiendo. Usted tiene que ayudarme. Tranquila, señora. No se preocupe. Todo va a estar bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda, chate! ¡Es él, señor policía! ¡Usted no va a hacer nada! ¡Él es el hombre que me tiene ahora y me está siguiendo! ¿Qué vamos a hacer? Ustedes son cómplices. ¡No me vayan a hacer nada! Yo solo vine a conseguir a mi... ¿Qué? ¿A quién viene a conseguir? ¡Ay, no! ¡Oiga! ¡No! ¡Porque tiene que subir ese perro ahí al comedor! ¡Que le haga eso a mi perrito! ¡Ay, no! Con su problema de salud, usted rápido se le va a olvidar este amoroso. ¡Ele es mi compañía! ¡Ay, cuál es su compañía! Paco, su hermana está echando a su mamá de la casa, junto con el perro y se está yendo. Eso, aproveche de una vez y se va con él. Así se le olvida esta dirección. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine hasta...? Mire, allá se encuentra su mamá. Muchas gracias por avisarme. Mamá, ¿se encuentra bien? Lo conozco. Sí, yo soy su hijo. Sí, claro, es mi hijo. Yo soy Dolores. ¿Dónde está mi perrito? Tranquila, señora. Su perrito se encuentra muy bien. Está resguardado en la estación de policía. Odio que esta enfermedad me robe todos mis recuerdos. Esta es la realidad de miles de familias en el mundo. Familias que no son capaces de soportar a sus padres cuando están padeciendo una enfermedad. Sin saber que en algún momento sus hijos también llegarían a viejos. Así como en este video, hay muchas familias y muchos padres que empiezan a padecer de enfermedades como la pérdida de memoria. Y es una realidad que sufren muchas personas en el mundo. En vez de abandonar a tu madre o a tu padre cuando está padeciendo este tipo de enfermedades, es el momento para apoyarlos. Porque tu padre o tu madre también se convierte como en tu hijo, que necesita de tus cuidados y sobre todo necesita de tu amor en los momentos más difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!